Habiendo nacido en Texcoco y trabajando de niño con mis parientes vendiendo barbacoa, porque la barbacoa es una parte esencial de Texcoco, con la que está idéntica a Texcoco, de niño iba a vender barbacoa y yo soñaba cuando empecé a leer muy chico que podía resolver el problema del hambre del África, lo digo así, enviando lo que llamamos nosotros los cajones de barbacoa, ese era mi sueño, tiempo después supe que no era así, que era mejor mandando maíz y trigo, pero mi sueño era ¿por qué no mandamos cajones de barbacoa? En verdad lo que me empecé era como un sueño pues de un niño ¿no? Por obvias razones la barbacoa te cojo pero hay otro platillo más que siempre he dicho que es lo que aquí llamamos mole de olla ¿no? Mole de olla, ese es eso, de ahí puedo comer diario eso. Hay en estos tiempos de esta vida de la política de responsabilidad, pero indudablemente que es leer, leer ahora que he escuchado una crítica, críticas a algún funcionario federal, no, 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 yo sí digo que leer es un placer, leer es una, es lástima que ya mis hijos no hayan leído como yo ni mis nietos ahora, pero la lectura es un verdadero placer, es un deleite y que te hace falta tiempo para eso. La otra parte pues es el béisbol, pero traigo de toda la vida, no es moda, de toda la vida si es que ando impulsando el béisbol, este desde hace años, el béisbol y no lo puedo jugar, me operaron de la columna, pero, pero eso es un placer, ver e impulsar la práctica del béisbol y la lectura sería feliz con eso. No, no, pues la, y eso lo estaba meditando hoy en la mañana o anoche que estaba viendo el béisbol, la que yo creo que es la más fácil, es la única que puedo jugar, es la segunda base ¿no? ¿Segunda base? Sí, 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 no, tercera es, ese es para, no, no, ese es... ¿Short stops? No, es para bravos, no, 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 ese es, es para gente que le sabe y que le entra. No, en segunda base, pues yo creo que he jugado siempre eso porque siento que es la más fácil. Gracias. Gracias.